Bueno, hola, hola, ¿cómo están? Aquí estamos con la revista de miércoles que siempre tenemos para ofrecer la información de los aceites a los invitados, de los miembros y a los nuevos. Voy a ver un poquito, estoy cuidando mi garganta y estoy bajando el volumen del apartamento, que en diferentes habitaciones hay diferentes personas haciendo esa cuarentena en este apartamento y entonces hay que estar hablando de eso. Muy bien, entonces les doy la invitada en un rato para entrar a nuestra compañera que me va a acompañar, que me va a apoyar. Y estamos en el grupo de Facebook Apoyo y si es posible, si Stephanie, voy a grabar a Stephanie. Si Stephanie es posible, pon el enlace también en el grupo de negocios y también en mi página. Y también se lo compartes a las compañeras de mi grupo de líderes para que ellos lo puedan poner en donde quieran. ¿Sí? Bueno. Aquí el sonido sale muy bien. ¿Es que está cortado? Giselle me dice que el sonido sale cortado. ¿Alguien más se lo puede confirmar? Así puedo comenzar, porque puede que sea mismo. A mi Clara, ¿el sonido está cortado o está bien? Ah, muy bajito. Bueno, es que yo solamente porque no quiero molestar. Ok, voy a hablar un poquito más fuerte. Dicen que no, que no sale cortado, que está bien. Puede ser el sonido de Giselle de la persona que está escuchando. Este, pero más altito voy a hablar entonces. Ok, yo por no molestar a una persona que estaba al lado, pero me dieron el ok. Es que uno trata de contestar todo. Muy bien. Vamos a ir directamente a compartirles. Lo que hicimos fue generar un material, ¿verdad? Un material en el cual hemos hecho un resumen de todos los productos que pueden ser útiles para afrontar esta etapa que estamos viviendo en el planeta tan especial. Entonces, nosotros no estamos diciendo que se va a curar el virus ni ninguna otra afección con las cosas que estamos dando. Estamos diciendo que si tú utilizas en las diferentes áreas de tu vida estos productos, te vas a sentir muy bien, vas a estar con un mejor estado de alma, vas a estar más fácilmente en paz, vas a poder aceptar lo que suceda, porque muchas personas están siendo de su plan. Muchas personas están siendo por esta enfermedad o porque esta enfermedad, o dice otra que ya tenía, mucha gente está en su casa en reposo por esta enfermedad. Entonces, se necesita aceptación, calma, apoyo al sistema inmunitario, purificar el aire, limpiar la casa adecuadamente. Y todo eso nosotros lo tenemos en Down Living con unos productos que son de una calidad muy, muy excelente. Y claro, la gente quizá los está usando desde hace mucho tiempo confía mucho en ellos y siente su poder. Entonces, hicimos un material, ¿verdad? Aquí lo tenemos. Vamos a ver, voy a abrir. Y vamos a ver si podemos compartirlo. Me vuelvo aquí. Perfecto. Yo creo que estoy en el material correcto. Me gustaría saber si todos están entiendo. ¿Saben qué hicimos? Hicimos una serie de gráficos para posicionar, que era para presentar y ver estas cosas. Y lo que vamos a resaltar en la webinar de hoy es cuál de los productos que los pusimos en negrita vienen en los kits de inicio. Y una persona que está escuchando puede comprar su paquete y que viene con su difusor. Y su difusor es muy, muy importante para posar la respiración, el aire, etcétera, etcétera. Y de esa manera vamos a poder dar un apoyo más completo. A ver quién está escribiendo. Ah, perfecto. Muy bien. Y se ve, lo importante es saber si está saliendo bien un poco. Entonces, ¿cómo armamos esto? Lo armamos como una PDF, un documento que le vamos a dar a todos. ¿Verdad? Un PDF. Pero también lo vamos a separar en gráficos de modo que tengan una coherencia y se puedan compartir separado. También. Entonces, en este momento nosotros podemos contar, contamos con productos que nos dan mucho apoyo mental. No vamos a nombrar todos los productos, vamos a nombrar lo que tenemos a disposición en los mercados y lo que es más accesible de conseguir en este momento. Voy a tratar de abrir. Oh, la copia del PDF yo se la voy a dar a todos los miembros. Giselle que me está hablando aquí, ¿tú eres miembro? No, la vamos a poner en el grupo de Facebook. Se lo vamos a dar a todos, a todas las personas que son miembros, y entonces se lo van a poder compartir a todos los chiquitos. Muy bien. Entonces, apoyo mental. El jugo ninja es un producto fundamental para apoyar el sistema inmunitario. Ustedes saben que es un jugo que contiene una serie de sustancias que dan, que está estudiado, que apoyan la energía, el balance del sistema de defensa, las emociones y otras características de nuestro cuerpo. Naturalmente nuestro cuerpo tiene la capacidad de defenderse. Naturalmente nuestro cuerpo tiene la capacidad de defenderse de cualquier cosa externa que la sienta como un enemigo. Eso es algo natural de nuestro cuerpo. ¿Qué hacen los aceites? ¿Qué hace el alimento? ¿Qué hace la meditación? ¿Qué hace el jugo ninja? Aumentan esa capacidad que nosotros tenemos de defenderse. Esa capacidad natural. Entonces les recomiendo muchísimo el jugo ninja y les cuento que el jugo viene en forma de sobrecitos adentro del kit cuando las personas comienzan con ese kit de inicio. Y los invitados que están escuchando en la sala y los que van a escuchar después del video que nosotros vamos a bajar para compartir, les comparto esto de que este kit web es maravilloso. Vienen dos sobrecitos de jugo para que ustedes puedan probarlo y decir, wow, hice esta compra de este kit pero también quiero comprar el jugo. Entonces también hay unos, estos que están viendo acá, que son como unos chupitos chupitos, eso también ustedes lo tienen a disposición que se llama ninja ninja. Eso lo tenemos en Europa, eso lo tenemos en Estados Unidos. Si realmente estoy hablando muy fuerte estos coches, bueno, los canso, no te preocupes. Entonces me dice mi hija que no se escucha bien y que tengo que hablar mejor, que es raro. Entonces me voy a cambiar los auriculares. Muy bien. No quiero demorar mucho con cada gráfico. ¿Ok? Bien. Este. Voy a eliminar los auriculares. ¿Ahora se escucha mejor? ¿Sí? ¿Sí? ¿Se escucha mejor así? Ana Clara, ¿me podés confirmar? Bueno, gracias. Estos auriculares me los vendieron como súper buenos, pero parece que no los son tanto. Muy bien. Seguimos adelante. Ok. Gracias. Muy bien. Bueno, perfecto. Entonces, muchas de las que están acá lo consumimos diariamente. ¿Sí? Es solo tomar un sorbo. Yo estoy, esto lo estoy hablando para los nuevos miembros y lo estoy hablando para las personas que son invitados en esta charla. Y que van a seguir entrando y que van a ver el video en los próximos días y que son nuevos en el grupo de Facebook donde tenemos casi mil personas. Este jugo tiene todos los antioxidantes que necesitas para levantarte. Como sea, que estás acompañando a alguien que está enfermo, que no quieres enfermarte tú o lo que sea que quieras hacer con tu vida. Hacer ejercicio dentro de tu casa, sentirte más dinámico, etc. El Ninja Nitro te da una energía extra. Yo te pido que la persona que te invitó te explique sobre el Ninja Nitro para si yo puedo avanzar y no me detengo mucho en cada uno de los productos. Luego viene el Golden Touch. El Golden Touch es un kit que este mes nosotros vamos en un ratito a hacer el sorteo a ver quién se lo ganó este mes de nuestro grupo. Es un kit que está en Europa y en Estados Unidos. Una caja sale 100 dólares aproximadamente y trae una cantidad enorme de productos que ayudan muchísimo a apoyar el sistema inmunitario. También les pido que pidan esa información a la persona que les invitó. Y la técnica de gota de lluvia. Es una técnica muy maravillosa que se colocan aceites esenciales en la planta de los pies y aceites esenciales en la columna vertebral. Es relajante, es estimulante y aumenta muchísimo las defensas naturales del cuerpo. Si tú en este momento tienes un kit en tu casa por favor dale la terapia a alguien de tu familia y enséñale a la otra persona que te lo dé a ti. No es necesario que sepan hacer todas las maniobras. Solamente con que pongan cuatro gotas de cada aceite adentro de una botellita le pones un roloncito se lo pasas en los pies a tu familiar se lo pasas en la columna haces los pasecitos de pluma que tiene el video en internet y le haces un asajito una frotadita y le haces eso cada dos o tres días eso va a ser maravilloso. No te preocupes si no sabes hacer completamente la técnica los aceites van a saber hacer su trabajo solamente los pones en un frasco con rolón y haces una oración pidiéndole a los aceites que hagan lo que tengan que hacer y vas a ver cómo le va a levantar la energía a la otra persona y a ustedes también. Así que en México se puede empezar los invitados de México que están escuchando les pido que si quieren aumentar la potencia y apoyar su cuerpo tener más energía pueden comenzar con este kit de gotas de lluvia su camino en Yaúlini o con los dos el de aceites más el de gotas de lluvia. Muy bien. Así que este es nuestro primer gráfico. Nuestro segundo gráfico dice que una cosa muy importante para apoyar el sistema inmunitario es usar la mezcla ZIPS la mezcla de los cuatro ladrones ¿se acuerdan? De la época de la peste negra que mezclaban el romero el eucaliptus el clavo y la canela y esta compañía le agregó limón ellos mezclaban todo eso se lo ponían en el cuerpo y de esa manera no se enfermaban de la peste y nadie entendía cómo. Hoy por hoy nosotros tenemos la mejor mezcla que se hace en el mundo de ZIPS todos la quieren imitar y las compañías la siguen imitando pero cualquiera que pruebe sabe que esta combinación da la calidad de sus componentes es excelente. Se llama ZIPS o ladrones. Lo puedes usar bebido lo puedes usar colocado en la planta de los pies puedes prepararte un jarabe todas las preguntas que tengan ustedes de cómo se prepara el jarabe todo eso te lo va a explicar el que te invitó o si eres un miembro nuevo te lo va a explicar la persona que te abrió la cuenta y todas estas recetas están en nuestro grupo privado de Facebook así que todo lo podemos explicar acá solo queríamos motivarlo para que ustedes vean todas las posibilidades que tenemos de apoyarnos en este momento. luego esta mezcla de ladrones en Europa está agotada no hay de 15 mililitros no hay de 5 mililitros y no hay de la plus se agotó entonces ¿qué estamos haciendo? estamos comprando el clavo son muy económicos estos aceites pero le digo baratísimos compramos el clavo compramos el eucaliptus compramos el romero el limón y la canela y hacemos una mezclita en un frasquito y lo podemos usar toda la familia para poner en el difusor para el aire mantenerlo limpio y purificado lo podemos poner en un jarabe para tomar con miel mitad miel mitad agua y gotitas y es delicioso si Ana Clara me trae ahora el frasquito yo les muestro el que le preparé hoy esta mañana con limón con fips y con otras cositas más muy bien otro gráfico que tenemos que también se lo vamos a compartir para que ustedes lo compartan con sus amigos es el que dice que hay otros aceites para apoyar el sistema inmunitario lo mismo bebidos en un jarabe en un juguito adentro del jugo anilla lo pueden poner adentro de un pesito lo pueden poner adentro del jugo de frutas de la mañana por ejemplo o en donde ustedes quieran también se lo van a poner en la planta todos los aceites los pueden usar en la planta de los pies que es una manera fabulosa de apoyar el sistema inmunitario varias veces al día por lo menos cuatro veces al día cuando me despierto a la mitad de la mañana después de comer antes de dormirme mínimamente cuatro veces al día si yo pongo aceites en la planta de los pies ustedes van a sentir ese levantón sin ninguna duda y lo maravilloso de esto es que muchos de los aceites que nosotros le estamos sugiriendo como el FIRST viene en todos los kits de inicio de Colombia de Ecuador de Europa de Estados Unidos y de México en todos viene este kit entonces se agotó individual pero si tú que estás escuchando has decidido que quieres empezar en este camino y que quieres sentirte tan bien como tu amiga se está sintiendo con los aceites pues en el kit te va a venir un aceite de ladrones y le puedes agregar clavo, canela etcétera etcétera ¿verdad? muy bien de acá de este gráfico donde les mostramos otros aceites que te pueden ayudar también todos los que están en negrita no sé si lo ven todos los que están en negrita más marcaditos vienen en los kits de inicio por ejemplo hay un aceite muy bonito que puedes comprar en un living que todavía está a disposición en todos los mercados que se llama Rabinzara es un aceite de marruecos que es el alcanfor es del albu del canfor y es un aceite poderoso para ayudarte a defenderte de cosas externas tú me entiendes y dentro del raven este se llama raven en inglés se dice raven es una mezcla que contiene Rabinzara y otros aceites es exquisito yo hoy recibí ayer recibí un raven de 15 mililitros que hay acá en Europa es muy delicioso otra vez lo mismo lo puedes poner en los pies te lo puedes poner en el cuerpo diluido en aceite para darte un masaje lo puedes poner en el difusor o sea busca dos o tres maneras de que entre a tu sistema sanguíneo busca dos o tres maneras de que vaya a tu sangre y que circule dentro de tu sangre porque cuando circula en tu sangre el aceite se quedan los tejidos y vas a sentir como si no sé como si tuvieras tomado un vinito mejor que eso muy bien el titri es otro aceite maravilloso que en algunos lugares lo vas a encontrar de 5 y en otros lo vas a encontrar de 15 y yo me estoy refiriendo a la marca este titri es excelente y es también un aceite que ayuda a empoderar el sistema inmunitario y a combatir ayudar al sistema que naturalmente se va a poner a pelear con cualquier cosa externa que le llegue ustedes me entienden en verdad cualquier cosa externa que no sea de la naturaleza del cuerpo el cuerpo inmediatamente va a salir a la batalla naturalmente nuestro sistema de defensas por eso se llama sistema de defensa su sistema inmunitario va a defendernos de cualquier cosa sean hongo sean parásitos sean virus si que hace los aceites le dan más poder le dan como como si el cuerpo fuera un guerrero que tiene una espada en cada mano y con esos aceites va a tener una espada un tanque de guerra un cañón ¿verdad? y un escudo o sea le va a dar más potencia pero de por sí el cuerpo ya la tiene muy bien todo esto que yo les estoy diciendo lo estoy haciendo en privado dentro del grupo y con ustedes porque no nos permiten estar siendo tan generosos con la información a nivel público o sea no está permitido dentro de la compañía que nosotros estemos asociando curación de algo con el uso de los aceites y por eso le decimos no es que directamente se van a curar el cuerpo es el que va a hacer el proceso los aceites van a apoyar ese proceso de la misma manera que la alimentación de la misma manera que bailar y escuchar música de la misma manera que tomar mucha agua y que dormir de noche ¿sí? que dormir lo más posible descansar bien entonces fíjense ustedes que tienen también el incienso que tienen dos tipos de incienso en todos los mercados el incienso es muy bueno para empoderar el sistema inmunitario y viene en el kit de inicio el copaíba es un aceite sacado de Brasil que es excelente para apoyar cuando el cuerpo está defendiéndose justamente potencia todos los aceites tiene un aroma suave es muy agradable para la piel lo puedes poner en cualquier lugar del cuerpo sin que dé ardor así que es maravilloso el copaíba ponételo en los pies en el pecho prepara un jarabe ponételo en cápsulas ponételo en la nuca en la espalda donde tú quieras y también vienen en los kits de inicio de México y de Europa que alguien me ayude en sala si vienen los kits de inicio de Colombia porque no me acuerdo muy bien ok acá Chile no está entrando no sé qué pasó hola bueno ya entrará y me dirá acá en el chat luego tenemos ah bueno como no decías nada no tengo ninguna posibilidad de ver que tú estás ninguna tú entraste como administradora ah bueno adelante cambia tu nombre ¿verdad? perdón con tu nombre en lugar de aceites esenciales te pones chila y ya está ya te pongo yo chila porque quería que hiciéramos un gráfico cada una pero como no sabía que estaba yo seguía porque no quiero demorar mucho tiempo adelante chila te escucho hola hola ¿cómo están? ¿cómo me va? chévere nada si quieres pon el yo te lo di a ti también para que yo lo pongo yo lo share ok perfecto yo te lo sí yo te lo pasé a ti para que vos lo manejes como tú quieras ok perfecto yo saqué yo saqué el compartir pantalla para poder este ver a chile si no lo podía si ya 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 lo coloco perfecto fabuloso espero que estén bien en sus casitas ok perfecto vamos con esta aquí ahí se listo ya lo voy a compartir aquí aquí estamos ok ya hablaste de este ¿verdad? ya hablaste de el de ya hablaste hablaste de copaiva hablaste de menta y purificación nos faltaban estos ¿cierto? ok la menta es un aceite esencial que es parte del 911 no debería faltar en nuestra en nuestro en nuestra casa es un aceite que refresca es un aceite que ayuda a nuestro sistema respiratorio hoy más que nunca tenemos que tener balance y tener cuidar prevenir y tener todos nuestros sistemas digamos que al día ¿no? y uno de los más importantes actualmente es nuestro sistema respiratorio el peppermint nos permite ampliar la capacidad de poder tener limpios despejados todas las vías de nuestro sistema respiratorio el purification limón y naranja bueno que para que más purification la misma palabra lo dice purificar ¿como? adelante adelante que me había quedado sin sonido ok purificar ahorita más que nunca también necesitamos purificar nuestros ambientes nuestro aire las superficies el purification es un aliado perfecto podemos hacer spray podemos agarrar agua destilada por ejemplo y colocarle las gotas de purification el limón y la naranja cuando es de la línea vitality también lo podemos adquirir lo podemos colocar en las aguas que tomamos a diario lo podemos acompañar con nuestro ninja red como verán aquí a ver si pueden a ver si puedo abrir aquí vean un momentico que yo estoy este tomando ninja red y compré fue de pouch este ya llevo hoy dos aquí en mi oficina y lo puedes mezclar con los cítricos sabe divino 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 aparte que entonces ya le estás haciendo un cariñito a tu sistema inmune a tus células la estás alegrando porque el ninja red es un antioxidante poderoso y se lo acompaña de cítricos los cítricos tienen componentes que pueden ayudarnos a balancear el pH de nuestro cuerpo bien sea el limón la naranja y estando en cuarentena también lo podemos usar cuando es de la línea vitality para hacer dulces colocarlo en las comidas en las bebidas cuando tenemos nuestras bendiciones pues en el hogar dice bendiciones nuestros hijos ok potentes para el sistema inmune y muy económicos aquí también los tenemos tenemos el limón de 5 mililitros y de 15 el limón plus vitality que es el que podemos decir que es el té blanquito que está aquí fíjense que está el limón aquí y está el lemon aquí y el limón aquí el de la presentación blanca es la que estamos autorizados para decir que se puede ingerir como suplemento alimentito aunque es el mismo aceite en ambas botellas el orégano bueno el orégano y el tomillo la canela y el clavo no pueden faltar en estos momentos señores hagan sus sprays coloquen agua destilada o agua de pH sea alcalino y coloquen gotas de orégano de tomillo coloquen también gotas de clavo de canela para aquellas personas que no tienen que no tienen TIF en sus mercados porque no hay en estos momentos ay disculpen 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 porque no hay en estos momentos en los mercados entonces ustedes pueden preparar su propia mezcla de TIF y también pueden hacer sus propios sprays entonces colocan clavo, canela tomillo, orégano también se lo pueden colocar en la planta del pie para ayudar a tener un sistema inmune feliz y fortalecido como Hulk el jengibre bueno en estos días yo estaba escuchando a la doctora Samar que es de la cuenta Soy Saludable y ella estaba dando batidos para subir el sistema inmune y el batido era canela clavo y jengibre entonces fíjense aquí tenemos lo podemos colocar también en nuestros jugos verdes podemos hacernos té podemos colocarlo en la planta del pie saben ya las abuelas nos habían dicho que el jengibre cuando uno está todo este caramelito hacían miel y le ponían pedacitos de jengibre al té o a la miel o lo masticaban mi tío me decía mastique jengibre y me picaba la lengua pero servía para aclarar la garganta pues aquí también lo pueden tener en aceite esencial la nuez moscada para mí es a uno necesitamos más que nunca que estamos metidos en la casa y algunas personas no tienen están en apartamentos y de repente no pueden tener la facilidad de salir a cada rato ¿verdad? y es como que el cuerpo se cansa entras como que en un estado marmota ¿verdad? nos hace falta como la energía un poco pues la nuez moscada es la propicia para que la frotes en la planta de los pies te la tomes en un tecito si es de la línea vitality te la puedas colocar debajo de la lengua para que sientas ese ese shock de energía en tu cuerpo y sigas en esta cuarentena con la energía arriba la frecuencia arriba la vibración arriba que es lo más importante donde hay una alta frecuencia no hay virus que vaca y la naranja al igual que ya lo había dicho antes este también los cítricos nos alegran la vida el poderlo colocar en los en los postres en las tortas colocarlo en el difusor o sea cuando estén todos juntos viendo Netflix colocan en su difusor naranja o Citrofresh que es esta línea que está aquí este botellito que dice Citrofresh son cinco cítricos que tiene esa botellita tiene naranja tiene mandarina tiene toronja tiene bergamota y tiene limón para qué decirle huele a dioses es algo que el que lo huela no puede estar triste no puede estar cabisbajo la alegría se desborda cuando tienes todo tu hogar oliendo a todos esos cítricos es como que si tuvieras el árbol ahí entonces vamos a ayudarnos también a subir la parte emocional la parte anímica de nuestra familia de nosotros estando en cuarentena y el cardamomo el señor cardamomo es delicioso en té está hay muchos estudios que indican que el cardamomo de hecho es una de las especies que más usan en el oriente para las comidas el cardamomo sirve a nuestro sistema digestivo hay que cuidar nuestro sistema digestivo acuérdense que nuestro segundo cerebro está aquí y el orquesta que nosotros asimilemos bien los nutrientes y asimilemos bien las emociones entonces si cuidamos nuestro sistema digestivo todo puede todos los demás sistemas tienen una mejor probabilidad de estar fuertes y de hacer mejor su función vamos con la parte ahorita venimos hablando de la parte de las emociones tú me dices Lilian cuando quieres compartimos compartimos entre las dos la información si quieres puedes ve tú hasta Keep Feeling y yo sigo parece perfecto para nadie es una ya hemos escuchado está como trillado todos estos días que el mayor virus ¿quién es? el miedo y es así señores el miedo puede derrumbar tu sistema inmune el miedo puede empezar a colapsar tu base emocional puede empezar a hacer que la loca de la casa empiece a producir pensamientos de colapso de caos y el cerebro no cuando emite esos pensamientos no puede distinguir ah no es que Chila lo está pensando ah no es que Chila lo está viviendo llega un momento que de tanto pensar algo ¿verdad? el cuerpo le manda la señal perdón el cerebro le manda la señal al cuerpo que eso es una realidad entonces nuestro cuerpo colapsa y las hormonas empiezan como locas las glándulas adrenales viene el mamut súbete en el árbol y lamentablemente sabemos que a veces eso funciona para tener una mayor fuerza física o mental para tomar acción pero a veces lo que hace es subir nuestros niveles de estrés entonces por toda esta explicación cuando nosotros empezamos a ayudarnos a poder dominar manejar no me gusta la palabra dominar manejar ese señor llamado miedo o la incertidumbre cuando bajan esos niveles de incertidumbre nosotros podemos sentir paz entonces tenemos varias mezclas valor valor nos da valor para poder seguir el día a día para poder tener y está en negrita porque está en el kit de inicio valor es el que nos permite todos los días inhalarlo y decir no importa que esté en casa un día más yo puedo con esto voy a ver lo mejor de la vida voy a ver el vaso medio lleno y voy por más eso es lo que nos permite el valor en este momento aparte de todo lo que puede tener como una explicación para el sistema físico pero eso lo diremos en otro momento ahorita nos compete en la parte emocional ambos ambos inciensos frángis y sacro frángis el frángis está en el kit de inicio son aceites que nos llevan a poder tener una mejor comunión con nosotros mismos y con lo con la fe que profesemos con lo que la energía en la que creamos Dios Padre Madre Dios Universo Jehová como lo quieras llamar esa conexión que hoy en día más que nunca debe estar establecida ¿para qué? para no sucumbir en miedo y estar fortalecidos en la fe la lavanda la lavanda es una amiga muy especial la lavanda nos ayuda a tener un sueño reparador es la que nos dice cálmate no pienses nada relájate esos miedos conocidos nos empiezan se empiezan a disminuir y podemos volver a recobrar la confianza en nosotros mismos y en nuestro alrededor ¿ok? un poquito de lavanda en las noches en el difusor o en un spray sobre las almohadas sobre las sábanas o antes de ir a dormir en la ducha peace and calming paz y calma ¿qué les puedo decir? se vende solo hoy más que nunca necesitamos paz y calma chila pero tengo demasiada paz en mi casa todos los días metidos sí pero pregúntate si tienes paz adentro si tu cuerpo tu mente está relajado en el día a día si tú puedes decir si Dios conmigo quien contra mí si eso no lo puedes responder utiliza este aceite de peace and calming en las noches colócatelo en la mandíbula colócalo en el difusor hoy más que nunca el difusor es nuestro aliado para usar aceites esenciales ten difusores en diferentes sitios de tu hogar tranquila te ayuda a mantenerte tranquila te ayuda a mantenerte sereno te ayuda a mantener la calma te ayuda a transitar tu día a día accionando las cosas que tienes que hacer porque no nos podemos parar el mundo sigue girando pero desde la serenidad y el kit feeling que creo que ya lo va a explicar Lilian es un kit que de hecho yo se lo voy a mostrar explícalo por arribita tú nomás para mí es uno de los consentidos de la casa el feeling consta de seis aceites y díganme ustedes si no necesitamos todo esto hoy en día tiene consta con el aceite de release dejar ir fluir y quien no necesita fluir con esta situación ¿verdad? release el aceite release tiene el aceite valor que ya hablamos al comienzo ¿verdad? para tener valor en todo esto que está pasando y poder no enfrentar sino subirnos sobre la ola y surfear tiene el aceite inner child que para mí es muy importante en estos días ¿por qué? porque tenemos que sacar a nuestro niño interno a lo mejor tu niño interno no tiene miedo y a lo mejor el adulto está gritando a lo mejor está gritando al perro a los niños se está desesperando con la pareja entonces cuando nosotros tranquilizamos al niño a nuestro niño interno podemos estar más serenos como adultos como sabios seres ya adultos contemporáneos y también nos ayudan a los que tenemos hijos pequeños a poder sintonizarnos con ellos a poder ver en el día a día ese asombro en todas las cosas así esté en mi casa redescubrir cada día algo nuevo algo de mi familia al poder reírme cuando estoy jugando estamos jugando ahorita por ejemplo en mi casa parchís estamos retomando esos juegos de mesa estamos pintando mandalas estamos haciendo muchas cosas que antes no hacíamos y que a lo mejor la adulta no lo haría si no está en paz y quiere sacar la niña a jugar ¿ok? tiene un aceite que para mí de todos es uno de los más importantes se llama present time porque señores el que en estos días no esté viviendo el aquí y el ahora está si estás en el pasado estás viviendo nostalgia ay pobrecita si yo pudiera la tristeza ¿no? cuando no teníamos coronavirus en el mundo y si estás en el futuro ¿qué pasará? cuando como miran el trabajo te entra angustia te entra miedo en cambio si estás en el aquí en el ahora estás escuchando sobre los aceites estás analizando o sea no hay momento en este segundo para que tú estés ayer o estés en el mañana sino hoy y en el hoy no hay problemas forgiveness ¿cuántos no necesitamos perdonarnos y perdonar? perdonarnos en el momento presente ¿cuántos ahorita no nos estamos preguntando ¿por qué no hice tal cosa? ¿por qué le dejé de hablar a otra persona? cuando esto suceda voy a hacer tal cosa voy a llamar a alguien y a lo mejor ese voy a tiene algo de resentimiento algo de rencor hacia ti mismo o hacia otros es el momento de perdonar ya este cuerpito no puede aguantar más cargas del pasado más angustia más tristeza más culpas porque no existen culpas solo responsabilidades y el forgiveness te ayuda a llevar el mundo con responsabilidad no con miedo ni con culpa y el último y no menos importante para cerrar mi alocución es el harmony armonía porque necesitamos sentir armonía no importa donde estés no importa lo que estés haciendo no importa lo que estés pasando todo se puede vivir con la paz y la armonía del ser interno y si te hace se te hace un poco difícil este aceite al inhalarlo a colocarlo en diferentes partes de tus chakras de tus centros energéticos te puede llevar a ese balance y decir sí como decimos los venezolanos y con el perdón de la expresión jodidos pero contentos este vamos vamos en estamos en un camino difícil pero sí podemos y puedo ver en este encierro que de repente puedo llamarle encierro como que qué grato tener un espacio donde todavía pueda compartir a través de la internet a través del mundo virtual todo lo que me apasiona así que los dejo con Lilia y espero que le haya sido de mucha información de mucha de que esta información la puedan convertir en sabiduría y le sea de buen provecho ¿ok? gracias Chila de nada me encanta todo lo que has compartido y yo sé que la mayoría de las personas que están acá y que usan los productos hace tiempo ya todo esto lo saben pero como nosotros los miércoles lo que hacemos es abrirlo a personas que todavía no los conocen pues de esta manera le estamos dando un panorama como diciendo wow no te digo que tienes que comprarte todo esto ni que todo esto lo tienes que tener en tu casa le decimos que tenés estas posibilidades ¿verdad? estas posibilidades igual Chila no te despidas porque tenés más hay más no terminamos yo sigo yo sigo pero está perfecto en este gráfico en donde se nos ocurrió poner el tema de la incertidumbre y del miedo ¿verdad? que en realidad siempre vivimos pues aparecen esas emociones en nuestro día a día cotidiano no solamente en estas circunstancias que estamos viviendo está el aceite believe el aceite believe es como en español quiere decir creer es una mezcla maravillosa que tiene un perfume exquisito que yo después acá tan fanática del believe lo volví a poner abajo otra vez believe aceptas y surrender ahora les voy a decir por qué el aceite believe es una mezcla que ustedes pueden agregar a ver me están diciendo en el chat pensé que estaban diciendo algo de la imagen este aceite believe o creer es un aceite que lo pueden comprar por separado las personas que van a decidir de acá a fin de mes comprar su kit de introducción tanto sea el de aceites esenciales el de jugo ninja de acuerdo a la situación de tu hogar en este momento la persona que te está dando el asesoramiento te va a llevar para que tú elijas hagas la mejor opción en este caso puedes agregar este aceite porque believe te va a ayudar a creer a tener fe en que todo lo que sucede tiene un propósito y en que todo lo que sucede tiene un sentido aunque a veces está rodeado de mucho dolor en este plano físico pero todo tiene un sentido y de la misma manera que nos comentaba recién Chila que yo veo y estimulo a mis amigas a que sus hijos dejen de estar en la pantalla y vuelvan a hacer juegos a hacer otras cosas bueno los que estamos en esto estamos mucho en la pantalla porque estamos todo el día compartiendo esto con ustedes pero si yo tuviera niños en casa pienso que estaría aprovechando para hacer esos juegos divinos que no hacíamos antes ¿verdad? quiere decir que todo este momento para los niños va a quedar un recuerdo poderoso o triste o de desastre o de desgracia de acuerdo a la actitud que los padres vayan a tomar en esta situación la actitud que los maestros vayan a tomar que los profesores que están dando clase por internet y los comentarios que hagan vayan a tomar nos va a ayudar a todos a creer en que hay una energía superior que está en control de todo lo que está sucediendo y de lo que va a ir sucediendo nos va a hacer creer en los propios aceites esenciales nos va a hacer creer que si comemos mejor vamos a estar mejor y que si estamos en una buena actitud nuestro sistema inmunitario va a estar más poderoso y nos va a hacer creer en nuestra propia capacidad de conectar con la energía de todos incluso con los familiares que no podemos ver porque nosotros cerramos los ojos imaginamos a la otra persona que eso yo lo estoy haciendo cada una hora me suena una campana en mi teléfono un gong y yo me conecto entonces eso nos conectamos con nuestra mente con nuestro cerebro con nuestro corazón yo les invito a usar Bili a pedir una energía amorosa y un perfume exquisito así que hay otros aceites que nosotros les sugerimos aquí como pisea negra yo en este momento no sé por qué no lo tengo aquí para mostrárselo porque yo viajé con él acuérdense que yo viajo bastante y viajo con muchos aceites y yo vine a España a dar unas charlas que se cancelaron por supuesto vinimos a un evento en Londres y me tuve que quedar entonces no sé por qué no encuentro el Norlite Brackfru el pisea negra y el pisea azul si Chira lo tiene lo puede mostrar en pantalla para motivarlos son dos aceites maravillosos sacados de unos árboles que son como pinos muy similares a pinos el pisea negra crece cerca de Canadá en la frontera con Canadá en la zona donde se ven auroras boreales y es un árbol delicioso el aroma y es un aceite poderoso que me arraiga que me da conexión que me da fuerza que me da potencia que me alivia molestias musculares que estimula el sistema inmunitario pero sobre todo me da mucha paz y mucho centramiento mucha conexión conmigo a mí o sea mucho tierra como todo está bien tanto el pisea negra que me da fuerza como el pisea azul que me da mucho amor son dos pinos deliciosos se los súper recomiendo el pisea azul incluso cuando lo han medido con un aparatito han visto que tiene una frecuencia mucho más alta que la propia rosa entonces es algo que conecta mucho con nuestro niño interno con nuestro amor y cuando estamos en esa frecuencia no hay miedo porque el miedo es la pérdida de esa conexión cuando estamos conectados cuando estamos bien aferrados a la tierra estamos en un estado de aceptación y hablando de aceptación hay un aceite que viene en el kit que se llama Stress Away dejar lejos el estrés que nos va a ayudar todo el tiempo tanto en el difusor puesto en las mascotas colocado en los otros en la nuca y viene creo Chila que vienen todos los kits ¿verdad? no me acuerdo si viene en el kit de Colombia ¿me podés ayudar con eso? sí, si viene en el kit de Colombia está perfecto entonces realmente me gustaría que me apoyes con con algunas cosas ponte en pantalla nomás si me apoyas saben que yo estuve haciendo Zoom toda la tarde entonces estoy un poquito cansada este si tú me apoyas con algunos aportes me ayudaría mucho Chila ¿estás ahí? claro, claro ok, perfecto estaba buscando en mi estaba buscando si estaba a mano perfecto de cualquier manera para no saturarlos de información porque si no las personas que nunca escucharon de los aceites van a decir oh my god todo eso no le estamos diciendo tenemos muchas herramientas con aromas diferentes con frecuencias distintas algunos trabajan los chakras inferiores otros los medios otros los superiores otros armonizan todo el cuerpo tienen muchísimas herramientas y dentro de todo lo que le estamos mencionando muchas de esas energías aromas frecuencias vienen en los kits de inicio que le estamos invitando a adquirir hay tres aceites con el que estaba cerrando este gráfico Chila que es el believe que acabo de mencionar el acceptance y el surrender voy a hablar de surrender primero y luego si tú quieres Chila hablas del acceptance el surrender es una mezcla de aceites surrender quiere decir rendirse surrender es lo que hago si soy católica y voy a la iglesia y me arrodillo que estoy haciendo en ese acto estoy diciendo que estoy arrodillándome me estoy humillando no necesariamente estoy rindiéndome a algo superior algo maravilloso algo que es la totalidad entonces sea en que la iglesia que sea muchas veces existe lo del arrodillarse lo digo como un ejemplo en Japón la gente cuando saluda hace una inclinación hacia adelante siempre lo hace me rindo hacia ti me entrego te honro entonces ¿qué es surrender? estábamos hablando recién en un zoom que hicimos durante mucho rato con una compañera aquí de España y surrender es una mezcla deliciosa que me ayuda a aceptar lo que está sucediendo no con la impotencia de él bueno esto es lo que pasa yo no tengo más remedio que aceptarlo no me rindo en el mejor sentido de la palabra en el sentido de acepto lo que llega lo mejor o como lo que tiene que ser y yo acepto lo que está sucediendo dejo de resistir que eso es rendirse ¿verdad Chila? dejar de resistir dejar de decir pero porque yo no puedo cambiar la realidad ni repitiendo las noticias de la televisión ni repitiendo las cosas negativas que yo le decía hoy a una compañera ni ni puedo ni resistiéndome a lo que está porque ya está sucediendo lo único que puedo hacer es rendirme frente a lo que está sucediendo aceptar y adaptarme a eso y encontrar lo mejor de lo que está pasando sacarle el mejor jugo a cada una de las situaciones que están sucediendo aún incluso cuando puedo estar enfermo o aún incluso cuando estoy despidiendo a alguien de este plan ¿te gusta Surrender? ¿lo has usado? yo lo he usado en momentos turísimos de mi vida y me ha sido maravilloso es como wow ayer estábamos hablando precisamente de Surrender en un live que tuvimos y sí Surrender para mí esos dos aceptan el surrender ha sido como que los claves para yo poder decir que he madurado ¿no? a mí me costaba mucho Surrender y me costaba mucho Acceptance pero sí el Surrender es el poder no ir en contra la corriente sino montarte y ir suavemente con la corriente porque si vas en contra de la corriente trust ¿no? y Acceptance es uno de los que yo estoy usando a diario junto con Joy en mi por ejemplo creo que puse un post en Instagram porque tengo un hijo adolescente y bueno los adolescentes así como que la mayoría de los jóvenes están pero que no entiendo porque no puedo salir o sea ese momento no fue esta semana fue la semana pasada o empezando la cuarentena que era algo así pero ¿por qué? yo no entiendo ya va ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? yo quiero y de repente aunque decía que entendía su actitud era como que te voy a fastidiar porque estoy bravo entonces agarré Acceptance agarré Joy se lo puse en el pecho se lo puse en la frente se lo puse en la nuca dije inhalalo y parecerá magia pero definitivamente como que me acereno a entender se fastidia sí yo también me fastidio ya llevo no sé cuántos días de encierro pero no hay esa energía negativa o esa baja frecuencia de que es fastidio con esa con ese componente de rabia sino como de aceptación y de ok ¿qué es lo que puedo hacer? o sea cuando yo me rindo me rindo ante algo no porque me venció sino me rindo me rindo ante algo porque soy más inteligente que lo que está sucediendo y me voy a montar porque pero además porque es algo superior es algo que está el universo está gestando sea como sea que se gestó ese virus ya no importa a esta altura todos los hilos del universo o sea todo lo que sucede en el universo es como lo que dice en la biblia que no hay un pelo o un cabello de tu cabeza que no se caiga sin que el padre madre dios lo sepa o se dirija ¿no? entonces todo lo que sucede que a veces cuesta aceptarlo sí pero para eso están los aceites los aceites te ayudan a conseguir eso que no tiene explicación pero que te da paz interna y a la final dices algo bueno tiene que suceder y es cuando tú sueltas de repente a un ser querido y dices bueno por ejemplo cuando me pasó con mis padres que ya ninguno está aquí en este plano y tú dices bueno lo mejor es lo que sucede están donde ellos querían estar y donde deben estar en este momento es cuando de repente tú dices bueno no he llegado a esta meta pero dios sabe por qué y cuando llegas dices ah ya sé porque no llegué en ese momento sino en este entonces todo tiene una explicación y ese todo tiene una explicación cuando usas los aceites believe acceptance y surrender es lo que te da la fe para que sepas que en un futuro todo va a estar bien sí estábamos hablando hoy con esta compañera de España acerca de esto y ella me dijo lo que había sido surrender para ella y le digo oh my god cómo puede ser que yo no haya puesto surrender en ese gráfico lo tengo que poner ya porque para mí han sido en los momentos más difíciles de mi vida cuando creía que todo se podía terminar cuando pensaba que sea cuando en momentos de divorcio sea en momentos migratorios que tuve que vivir en mi vida salirme de un país para otro dejar a mis hijos y irme surrender siempre me cobijó y siempre me hizo sentir solo acepta ríndete a lo que está sucediendo con humildad también humility es muy bueno para eso porque a veces nosotros sabemos más que el ministro de salud sabemos más que todo el mundo lo que hay que hacer ¿verdad? que bueno no se necesita mucho por ser más que los ministros de salud porque muchas veces no siempre toman las mejores decisiones pero hoy le decía yo a una compañera mira si tú estás solamente compartiendo malas noticias o noticias tristes esto está aumentando el contagio nosotros no podemos cambiar lo que está pasando pero sí podemos dejar de ver noticias o dejar de repetirlas ¿sí? y enviar luz a los que toman las decisiones si yo me pongo surrender me pongo believe me pongo del kit me pongo valor en la planta de los pies y lo inhalo me pongo lavanda en el corazón me pongo paz y calma en mi plexo solar o sea en mi estómago donde está la preocupación a veces concentrada y que hago cierro los ojos y envío luz a los políticos que están tomando las decisiones envío luz a los ministros de salud pública que tienen que mandar fabricar ya mismo un millón de mascarillas para que los sanitarios los que están trabajando en salud no estén descubiertos entonces le envío luz a los que están tomando las decisiones le envío luz incluso al propio virus para que se diluya en el amor pero todo esto lo vamos a apoyar con aceites esenciales y esa es la herramienta que nosotros tenemos maravillosa y por supuesto que podemos limpiar nuestro hogar de una manera más saludable el agua y el jabón son suficientes para matar cualquier germe y esto lo dice en la Universidad Mundial de la Salud la diferencia entre usar limpiadores químicos o agua y jabón y usar este tipo de productos es que no solo limpiamos con gran potencia sino que limpiamos energéticamente el lugar así que el limpiador del hogar es maravilloso yo tendría que parármelo porque ahora estoy enganchadita con esto para ir a buscarlo no pensaba mostrarlos todos sino más bien dar un panorama verdad pero porque no quiero abrumar a las personas nuevas que están escuchando pero realmente el limpiador del hogar va a limpiar las superficies y va a limpiar energía esa es la diferencia de limpiar con aceites y limpiar sin aceites pero también hay una diferencia Lilia que yo estaba hablando hoy con una señora que me decía que se estaba lavando las manos que más adelante vamos a hablar de jabón de tib para lavarse las manos que se estaba lavando la gente se estaba lavando muchísimo muchísimo las manos se la reseca tremendamente que ya genera una alergia en las manos y eso también hay que decirlo porque estamos usando estamos matando al virus con el agua y el jabón pero estamos teniendo contacto con sustancias químicas que cuando penetran nuestro cuerpo a la final se emella en donde en nuestro sistema inmune entonces como que a quién le pone el cascabel al gato ¿no? Sí, sí, sí claro que sí muchísimo el gel purificante de manos es igual nuestro gel de manos es tan suavecito por tener aloe por eso nosotros en la fórmula una de las fórmulas que le dimos en el grupo de Facebook y hay muchas circulando por internet nosotros lo que hicimos fue adaptar las proporciones a las recomendaciones de la OMS y agregarle cosas naturales eso fue todo entonces es una parte de alcohol una parte de agua si el alcohol es de 70 grados puedes usar alcohol solo si el alcohol es de 96 lo tienes que rebajar porque si no sí te va a hacer mal a las manos un alcohol de 96 grados puesto a cada rato en tus manos lo rebajas con agua y si podés agarrar una planta de aloe y ponerle aloe maravilloso lo que tiene esto es que es un aloe estabilizado el nuestro y está en una armonía entre el aloe el alcohol la glicerina vegetal y los aceites esenciales que se le ha puesto pero nosotros lo podemos preparar en casa no se preocupen si las cosas se agotan es tanta la cantidad de cosas que tenemos en un living y este viene de regalo en el kit de inicio de Estados Unidos viene de regalo el limpiador o purificador de manos como también viene el atomizador de superficies que tenemos acá en la foto acá lo estoy mirando porque lo tengo allí en la mesa yo acabo de atomizar yo estoy atomizando todo ahora ¿saben qué? dos cosas que les quería comentar desde mí que les va a pasar con otras personas porque estamos tranquilas primero porque trabajo por internet hace 10 años o sea que mi vida me encanta estar adentro de casa lo único que extraño es moverme e ir a la naturaleza pero también la podemos imaginar y la podemos hacer en la ventana y siempre he sido maniática de la limpieza entonces yo estoy en la gloria chila estoy en la gloria porque toda mi vida cuando vuelvo al supermercado yo lavo todos los paquetes y atomizo las cajas soy súper maniática maniática era antes ahora parece que no que soy sensata entonces para mí no ha habido mucho cambio de los criterios soy siempre súper súper cuidadosa de no tocar los grifos o las canillas o las llaves del agua en lugares públicos los saco con el codo si los voy a cerrar los cierro con una servilleta abro y cierro con una servilleta las puertas de los baños públicos toda la vida fui igual entonces para mí esto del coronavirus no me representó un esfuerzo hacer todo este tipo de cosas o sea que ser maniática de la limpieza en este caso me vino muy bien así que si la espuma de manos es algo también maravilloso también la tenemos aquí en el baño Ana Clara está en reposo en su cuarto por separado porque está con mucha tos y a pesar de que no parece tener el virus preferimos por prudencia que ya esté en su cuarto con su espuma de manos por separado con su pasta de dientes por separado con todo por separado y esa espuma es exquisita y limpia en profundidad y en forma duradera por supuesto que también tendrías que estar un buen rato lavándote las manos pero si te estás lavando con la espuma no tenés que estar tanto rato dándole y dándole como aconsejan en la televisión eso lo tenés que hacer con agua y jabón si te estás lavando con la espuma mucho más rápido la propia espuma va a combatir bacterias gérmenes y hongos que no sean bondadosos para el cuerpo porque si son la flora natural de las manos ese es otro detalle chila que los jabones sintéticos matan la flora de las manos por eso esta señora tiene alergia o irritación mientras que la espuma de tips no lo hace y el gel tampoco los aceites esenciales no atacan la flora natural de nuestras manos ni de nuestros pies ni de nuestro cuerpo solo lo que es extraño entonces es muy interesante esa inteligencia que tienen ¿verdad? y en el kit de inicio de los mercados de Europa y de México viene el limón y viene el purificación y en el de Estados Unidos viene el limón yo les aconsejo que si van a empezar con un kit le agreguen un limoncito de 15 porque lo van a necesitar el limón es espectacular para apoyar el sistema inmunitario y para limpiar es un desengrasante y un limpiador maravilloso que se usa a nivel industrial ¿te parece si compartimos un poquito del aparato respiratorio porque ya estamos en las 10 de la noche y algo para energía física y lo decimos medio rapidito ¿cómo la ves? sí, sí, sí perfecto sí bueno es que ya casi todos estos aceites que son para el sistema respiratorio definitivamente ya todo el mundo sabe por qué hoy más que nunca son importantes tenemos que tener si algo tenemos que tener fortalecido en nuestro cuerpo es el sistema inmune y nuestro sistema respiratorio tratar de mantenerlo al giorno que podamos respirar ampliamente todos el eucalipto ahí tenemos el eucalipto el radiata el azul el RC es un blend o una mezcla de esos eucaliptos más peppermint el breathe again también la menta o sea solamente respirar menta te ayuda a tener claridad mental y de respirar ¿no? yo por ejemplo lo que estoy haciendo en todas las noches es que yo estoy como que alternando una noche pongo TIF en los cuartos otra noche pongo RC otra noche pongo Raven otra noche pongo Peppermint y así voy como que colocando diferentes diferentes de estos aceites en las noches en cada cuarto este y el aroma aparte que estamos jugando con dos cosas con la parte física estamos ayudando a nuestro cuerpo físico a tener bienestar en nuestro sistema respiratorio para que podamos inhalar y sentirnos frescos y estamos previniendo y ayudando y fortaleciendo nuestro sistema inmune el romero para mí es mi mano derecha no se puede usar con personas hipertensas eso hay algo que tiene que tener con cuidado porque el romero tiene sustancias que pueden ayudar a que nuestra presión arterial se mantenga bien bien activa digamos en mi caso mi tensión tiende a ser más tranquila más baja y el romero es uno para mí para el cabello me lo colocó en las axilas yo me baño y hoy compré una planta de romero de paso digamos que romero 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 que saque lo malo y que entre lo bueno pues así eso es el romero si así dice el refrán romero romero que salga lo malo y que entre lo bueno tal tal este y y el pino y el abeto balsámico son aceites que duelen a limpieza y eso es lo que hacen no de hecho este desde hace estoy este estoy bajando algo vos te hablas y yo estoy bajando algo para compartirles perdón adelante si el pino y el abeto balsámico imaginen que su casa huela a un bosque imagínense o sea guau es algo que que puede ayudarnos a a mantener la energía fresca la naturaleza yo siempre he dicho y estos días he dicho mucho que tener aceites esenciales en nuestro hogar es como tener un huerto atrás en el caso de tener pino y un bosque un bosque un bosque en la mitad de la sala exacto entonces imagínate cómo te sientes cuando tú inhalas y parece que estuvieras en un bosque es algo fascinante es algo que tu cuerpo lo siente siente esa conexión con la naturaleza con Pachamama y eso es algo que no podemos negar que es muy 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 importante en estos momentos en estos momentos es sumamente importante el que nos sintamos congruentes con nuestro mundo interno y el mundo externo pero no con el de concreto sino con el de la naturaleza y como la naturaleza en estas circunstancias que estamos viviendo se está limpiando aparecen fotos del canal de Venecia en dos meses con aguas cristalinas como no se veía en siglos en siglos aguas cristalinas pececitos nadando no habían pececitos en esas aguas porque siempre estaban sucias o sea hay algo que está pasando con la madre tierra que que nosotros podemos sintonizar con eso en medio de son muy pocos no hemos pasado meses en cuarentena son muy pocos días y mira como la naturaleza inmediatamente se prestea ¿no? podrá tener la responsabilidad de esto a lo mejor otros entes sin embargo la naturaleza y el plan divino saben lo que hace sí sí entonces para terminar este yo les recomendamos para la energía física aceites para porque claro para estar en casa con los niños para hacer los deberes de los niños que lo tienen que hacer por internet hacer juegos estar moviéndonos y hacer ejercicio y estiramientos dentro de casa porque eso es bien importante de hacer a mí me gustaría que estuviéramos compartiendo yo tengo ganas mañana de hacer un video sobre lo que yo siempre enseño que es el automasaje y los estiramientos con aceites en diferentes zonas pero solamente un video de compartir tres cuatro ejercicios y que otra compañera haga un video sobre posturas de yoga sencillas que se pueden hacer en una silla o que se pueden hacer en el piso pero alguien que no practica yoga y que podía en este momento estar haciendo yoga con aceites en diez minutos y otra compañera podría mostrarnos como le ofrecía una amiga que nos dé clases de tai chi online en la sala otra persona podría estar haciendo yo lo abro esto el reto para que cada una comparta cosas dentro de nuestra comunidad que se puedan compartir en el grupo de Facebook hay por todos lados pero en familia hacerlo entre nosotras y con la compañía de los aceites esenciales ¿les parece? una de las cosas que necesitamos es energía energy amo energy acá me acaba de llegar un frasco entero de energy me lo pongo en la planta de los pies yo en general lo tengo que hacer durante el día porque realmente si no me activa mucho en la noche ya que estoy en este momento estoy en la en la mejor área de Europa y tengo siete horas de diferencia con México entonces me estoy durmiendo tarde porque quiero seguir conectada con las compañeras estamos hablando para ellas son las cinco de la tarde y yo ya me voy a dormir son las doce de la noche para mí entonces energy me está ayudando mucho muchísimo pero lo puedo usar solo hasta las cinco o seis de la tarde porque si lo llevo a usar más de esa hora ya no duermo porque sigo así súper súper es maravilloso esta combinación de aceites esenciales para la energía la menta ya la mencionó chila es espectacular lo que pasa que la volvemos a poner acá porque realmente colocada en la planta de los pies inhalada y en la parte del cuerpo que ustedes quieran da energía relaja la tensión y produce la sensación de poder de poder hacer las cosas y te abre te despeja la nuez moscada ya la mencionó chila y nos da muchísima energía el cardamomo también y la canela también ya prácticamente todo fue mencionado miren les estoy nombrando aquí algunos pero en realidad cuántas cosas más podríamos porque para la energía física volvemos a lo que empezamos el jugonilla para la energía física tantos aceites que podemos mencionar el abeto balsámico que lo acabamos de mencionar en la parte de emociones todos los pinos nos dan energía física solamente que elegimos algunos y los dividimos en gráficos solamente para que fuera más fácil de compartir de explicar y de entender y no hacer una lista gigante de cosas ¿no te parece chila? sí definitivamente hay muchísimos aceites y le estamos dando como una guía para que vean y puedan saborear con la vista todos aquellos de hecho ahorita me acabo de colocar una gota de cardamomo bajo la lengua porque todavía a mí me faltaría son cinco apenas sí a vos sí yo ya estoy para irme a dormir en un ratito Susana dice que hizo un video de unos 10 minutos con unos asanas sencillos de yoga bueno genial lo puedes compartir claro que sí encantadísima lo único que les pido es que en todos los ejercicios que hagan integren los aceites porque está entrando mucha gente nueva y así esas personas saben cómo pueden integrarlo si ustedes van a hacer un video de cocinar e integran los aceites nos lo comparten si van a hacer un video de yoga con aceites nos lo comparten si están cortándole el pelo a la familia como hacemos en casa que nos cortamos todas el pelo nosotras o entre nosotras nos hacemos todo el arreglo de pelo y todo lo demás y están usando los aceites o los productos o las cremas o el shampoo o el acondicionador todo eso nos ayuda a hacerlo cotidiano ¿verdad? hacerlo más sencillo miren les voy a compartir una cosita más que es un gráfico que lo vamos a pasar ahora para el grupo porque mucha gente quiere tener un difusor en cada habitación entonces nosotros lo que queremos es darle las opciones se ve chila el... sí se ve perfecto dice ¿quieres un difusor en cada habitación? bueno acá están los precios y en qué lugares por ejemplo este Sweet Aroma ¿verdad? que es como un barrilito bello está precioso sale 39,75 ¿qué compras en eso? me ha marcado en Estados Unidos con 39,75 así es un pedido de comida medio pequeñito en Europa sale 46,46 vamos a jugarle a la lotería ese número que quedó así el precio 46,46 este... es un 2 46,46 este... el área este viene en todos los kits de inicio ahora el de... ah no en México todavía no el de hacer mis viene en Europa y en Estados Unidos con el kit de inicio el deudro esta botita viene en todos los países si tú lo eliges así el área también el área se puede puedes comprar tu kit con área en México en... perdón en Europa y en Estados Unidos en México en Ecuador y en Colombia todavía no lo tenemos yo les estoy mencionando los países que nosotros tenemos gente hay muchos más mercados abiertos pero bueno Canadá también nosotros tenemos en Canadá también se puede entrar con el área ¿verdad Chila? sí y dos que les súper recomiendo es el búho yo estoy enamorada de mi búho y lo vendí en Uruguay mi búho una señora me dijo yo lo quiero para mis hijos se lo vendí no podía dejar de venderlo en un país en el que no llegan los productos vendí todo y dejé todo lo que podía pero extraño mucho comprarme de nuevo mi búguito es un amor no solo para los niños sino para toda la familia y esta linterna es romántico es sofisticado es hermoso y saca una cantidad bien potente de una columna bien potente de vapor así que acá tienen precios diferentes tienen diseños diferentes tienen cantidad de tiempo de uso distintos y precios diferentes pero ahí te faltaría creo que el 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 bueno el el no lo pongo ya no lo pongo porque primero porque en Europa ya no lo tenemos está agotado en México no no está en Colombia no está en Ecuador no está y en Estados Unidos me dijeron que lo iban a descontinuar entonces dije bueno no lo ponemos yo lo tengo aquí sí pero sí existe lo que pasa es que este ya lo van a descontinuar porque el proveedor ya no tienen quien provea de ese de ese difusor negro que ustedes lo van a ver en el chiquitico que es el orbe el orbe que a mí me gusta y el orbe el orbe que lo tengo por acá en la cajita este me lo gané en un gel 5 este en también lo que pasa que lo que quise fue poner los que son más potentes y los que más o menos están porque el aroma Lux por ejemplo que tiene una forma de pirámide y que tira aceite puro está solo en Europa está en México está agotado y en Estados Unidos no sé pero es y era lo que nos entraban en un gráfico 6 para hacer un solo gráfico pero de cualquier manera ustedes pueden estos son los más populares ¿verdad? los más populares y los que tienen programas que tiran más cantidad de aceite ustedes le pueden agregar a las compañeras también el el negro este de piedra stone y el y el aroma Lux en donde haya lo nuevo que el aroma Lux consume mucha cantidad de aceite porque es aceite puro y todos estos es agua más aceite bueno terminamos lo único que le queremos decir a los nuevos que están escuchando es no hay mejor momento que ahora no hay mejor compañía que John Living no hay mejor oportunidad y no se trata de venderte se trata de ayudarte a entrar en un camino diferente en donde el dinero lo pongas en algo que va a ser para bienestar para confort para armonía emocional para apoyo del sistema inmunitario y para poder reforzar las defensas de toda la familia y la alegría también de la familia y la sexualidad también de la pareja y un montón de cosas más que cuando compres tu kit y entres en el grupo de Facebook vas a ver la cantidad enorme de videos y cositas que hemos estado haciendo con las compañeras te invito a que des ese paso no es una inversión 180 dólares no es una inversión es una compra pero una compra que no te vas a arrepentir nunca en tu vida de haber hecho si de verdad que si hay algún momento el momento es ahora este es muy bueno todos los cursos que has estado haciendo eran para probar para aplicarlos ahora todos los libros de autoayuda que estuviste leyendo ahora los tenemos que aplicar ahora es el momento de la fe ahora es el momento de la respiración consciente ahora es el momento de aplicar todo lo que hemos estado buscando todo este tiempo todos estos años tal vez era para esto nos estábamos preparando definitivamente para mantenernos serenos y bueno capaz que estás usando productos de otra compañía bendiciones pero nosotros te estamos invitando a entrar a la que consideramos que es la mejor y que está todo abierto para ti es una comunidad increíble una comunidad de dos mil personas que tiene muchos recursos en donde todos estamos alineados con ciertas ideas no te vamos a presionar para que compres te vamos a motivar para que compres no te vamos a perseguir para que consumas te vamos a entusiasmar para que consumas para que cambies tus hábitos de consumo de papita coca cola a y un living y por más que chila dijo al principio lo de netflix yo les cuento que ayer cancelé mi cuenta de netflix porque le voy a dedicar mi tiempo a meditar más a estar más conmigo misma y enviar más amor al universo en lugar de mirar comedias yo en lo personal cancelé la cuenta no tengo hijos y familia me puedo dar ese lujo no de hecho yo no veo netflix es más yo no veo televisión mi hijo mi hijo está asombrado dice mamá es que llevo claro me llevo a conocer desde que nació dice mamá pero es que tú no te sientes a ver televisión y yo no es que eres rara yo no te sientes eres rara pero claro pero en esta casa hay seis personas ahorita habitando entonces este digamos que no puedo decirle a todo el mundo no televisión no netflix no porque tenemos que respetar el libre albedrío de cada persona pero en mi caso yo lo que hago es meditar leer este más bien a veces si me escogemos películas que a veces como noche de películas para que todo el mundo se siente eso también es lindo eso también es lindo pero netflix es un vicio terrible yo ya no lo quiero yo no gracias a dios nada me nada no sé si notas no sé si notas la cinta que tengo en el cuello yo lo vi la verde ya muy pronto muy pronto bendiciones para todos muchísimas gracias sí claro te paso la de oro sí un abrazo grande para todos bendiciones gracias por los comentarios que están colocando muchísimas gracias yo no estoy viendo todos a ver a ver qué dice Isa dice gracias a las dos María J no puedo ver completamente los nombres vos los podés leer Chila sí tú mira los de acá y yo miro los de Facebook antes de cortar y dice y dice ya va ya va ya va que lo puse más pequeño dice muchas gracias Chila y Lilian gracias a todas por la dedicación por el conocimiento ese Juan Dita os mando un video bajale a lo del video una charla increíble gracias a ambas habéis hecho un zoom maravilloso infinitas gracias gracias María Jesús Blasquez gracias a las dos María Jesús Blasquez era MJ gracias también nos da Patricia Salas hola Patti gracias a toda María Elena a todos los que se han unido bueno Ana Clara el soporte técnico el soporte técnico las 20 personas que nos acompañaron hoy en este chat gracias a Romina Susana Sanz a Viviana a todos a Lola a Isa a Beatriz Núñez a Ana Clara a Gemma González a todos de verdad gracias bueno y mucha gente que no estamos agradeciendo porque el Facebook es muy tramposo y no muestra a la gente que está recién cuando cortamos la emisión aparecen muchos comentarios y gente que no la podemos cuando está la transmisión aparecen poquitas pero Lidia Isabel Margarita Ramírez Penélope Calderón que ya te vamos a contar por qué la ley de California hace que haya que poner en las cosas que eso produce cáncer que está preocupada por eso ya le vamos a explicar por qué en Facebook también está Sonia Moya y dice que está de acuerdo que se siente segura en cuarentena con sus aceites este viste Ana Clara es nuestra nuestro soporte técnico porque también está en Facebook sí Lenis Martínez Nancy Hernández Lenis Francisca este que le encanta el Lanter muchísima gente se conectó vos lees cosas que a mí no me aparecen en mi Facebook qué cosa más loca lo del Facebook Carita Ramírez Penélope Calderón para ver quién más Patricia Salas también está por aquí Luz Ángela Molinero mi amiguita Luz Ángela que estaba en reunión ahorita hace poco con ella Lenis Francisca quien más está por Lucina a Acelas Talayo a Rosa Juan a Francisca Martínez a todos ustedes muchísimas gracias por compartir y estar siempre con nosotros sí porque sin ustedes no hay directo porque si no estaríamos hablando con nosotras mismas ok bueno que llevo como en la cuarentena de la paraíso y más sí claro que sí un abrazo grande bendiciones gracias gracias a todos por ser y estar y formar esta comunidad tan bella y bienvenidos a todos los que decidan integrarse hoy hola chao chao Gracias.